de Tabasco. Recibimos a Xenia Cabrera Cabrales, embajadora de Emiliano Zapata. La unión de 17 corazones es el ejemplo de que Tabasco es una gran familia. Una familia consciente de las exigencias de los nuevos tiempos, consciente de los retos que enfrentan México y los países de América. Una familia que se compromete a entregarle al mundo seres humanos íntegros, capaces y comprometidos con el momento histórico que estamos viviendo. Xenia Cabrera Cabrales les saluda desde el municipio de Emiliano Zapata. Gracias. 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 Gracias.